En algún momento el partido se presentó muy difícil para River. ¿Te preocupó un poco algunos desacoples defensivos que se vieron en el equipo un tanto notorios y si los perjudicó, en este caso, las lesiones que también sufre el equipo sin la saga central titular? Bueno, primero, para mucha gente quizás el partido de hoy se iba a presentar fácil, para mí no. De visitante incluso perdimos con Barraca. Y Barraca, con ese 5-4-1, te hace las cosas bien difíciles a la hora de poder penetrar esas líneas. Entonces, no esperaba un partido fácil. Y tampoco es fácil hacerle 5 goles a Barraca. Los desacoples defensivos, bueno, los analizaré y los trabajaré. Vuelvo a repetir, es la primera vez que jugué a Santi en esa posición desde el inicio. Ema junto a Ramiro en su segundo partido. El único de la línea de 4 del torneo anterior era en su día. Falta un Pablo que está lesionado, Leandro que está lesionado. Hoy me decí por Santi antes que Milton. Bueno, hay que trabajar, no se resuelve todo de un día para el otro. Así que, bueno, hay que trabajar.